Buenas tardes, damas y caballeros, de parte de la Orquestra de Calzohar Pesco South y su director, Chris Simon. Agradecimos mucho por estar aquí con nosotros esta tarde. Nuestro grupo es de más de 70 estudiantes de Holland, Pennsylvania, un pueblo cerca de Philadelphia, en los Estados Unidos. Agradecimos mucho por estar aquí con nosotros esta tarde y esperamos que hayan disfrutado del programa. Ladies and gentlemen, on behalf of the California School of the Orchestra, and our steam director, Chris Simon. I'd like to thank you so much for being here with us this afternoon. Our orchestra is about 70 students from Holland, Pennsylvania, and Philadelphia, and the United States. We thank you so much for being with us here today. Thank you so much for being here today and we hope to see you in the way our program is. We're almostело Instlebblind comin' when our councilman loves us, beg us, beg us, beg us, beg us, beg ourdocs and beg us. Capitol incumbent нев ¡Gracias! 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 Ahora vamos a presentar a manera de danza sostenida. We are now going to present a manera de danza sostenida. de todo... ...de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Si puedo presentar a nuestra saludista Miguel Reyes. Miguel Reyes. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Ah, bueno... Pero que hay mucho... ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!